¡MUY BUENAS PLATANITOS DEL TERROR! Bueno, hoy vamos a jugar un juego de BonoEsponja.exe La verdad que estos juegos me están molando, ¿vale? Si sabéis algún jueguito de estos de .exe que os mole y queráis... Está saliendo algo en la pantalla, espere Que os mole y queráis que lo suba al canal, ya sabéis Decídmelo en los comentarios y decidme, mira, sube Mario.exe o cualquier cosa Y el comentario que más .exe tenga, lo subo, ¿vale? Así que eso, ya vale, reventad el like para más juegos de terror.exe Y vamos allá, madre mía, suena aquí BonoEsponja Dice, presione el botón Venga, vamos a presionar el botoncito ¡Uh, cómo suena la música, eh! Voy a bajarle un poquito el volumen, porque si no me voy a morir ¿Vale? Voy a mover un poquito el volumen, vale, perfecto Volumen bajado, no, más bajo Ahí Ahí, ahí está, perfecto ¿Eh o no? ¿Ya vale? ¡Eh! Ahora sí que tenéis las orejas bien, ¿vale? Vale, y tenemos que caminar para adelante A ver, Calamardo Hostia, este no, este que era... Patricio, Patricio Mira a ver, Patricio ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, Patricio, sarta! ¡Yuhu! 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 Madre mía, debajo del mar, ¿vale? Nos vamos a meter un susto seguro increíble, ¿vale? Porque este juego es peligroso, ¿vale? Vale, vamos para allá Vale, ¿esto qué es? ¿Qué hay conejos ahí? Ah, no, son flores Madre mía, conejos Vale, aquí termina la música, ¿vale? Esto es muy, 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 muy extraño, ¿vale? Madre mía, el Patricio como sarta, ¿eh? Con la barriga que tiene, el cabrón, ¿eh? ¡Uh! ¿Qué pasa, mon esposa? ¿Qué tal, my friend? Eh Hola, Patricio Don't you want to play at the game? O sea Hola, Patricio ¿Quieres jugar a una partida o algo así? Le dijo ¿Han visto cómo estoy aprendiendo de hablar inglés? Hasta que salga algo más complicado y... Jodido Vale, aquí creo que se ve algo Se ve como una raya ahí azul Que supone que no es negro entero, ¿vale? Es azul también Y hay que saltar Uf, la música esta me tiene nervioso, ¿eh? No sé a vosotros, pero a mí me tiene los pelos de punta, ¿vale? Así que... Hostia, que ahí me caigo, ¿eh? Ahí me caigo para abajo ¡Uy! Dios Qué miedo, chaval Me pensaba que me caía ¡Uh! Hostia puta, tú Voy a quitar las flechas del ratón ahí Porque si no, vaya gracia, ¿no? Patricio parece un pene, tío Y quien diga que no Que... Patricio parece esto Un dedo así No me jodas, tío En serio Decime que... Decime que es verdad Porque si no, yo... Yo sigo diciéndole que es un pene Vale, Patricio está en la oscura... Oscuridad del mundo O sea... Patricio es... Ahora mismo... El... ¡Coño! Me cago en mi puta vida, ¿eh? El puto loco así De los cojones, el bono esponja, tú Hostia puta ¡Uh! Vaya... Vaya asunto me metió Me dice Ja, ja, ja Look in the layer I'm happy De... De Starfield To name ¿Eh? De look De... Hostia, ¿qué dijo ahí, tío? Me cago, mi puta madre El puto inglés Luego lo intentaré traducir Y os lo pondré, ¿vale? Lo pondré en pantalla Para que entendáis lo que digo Porque... Si no... No me... No me entero, ¿vale? Vamos allá Hostia, ahora es Calamardo ¡Uh! ¡Calamardo! ¿Qué tal, my friend? Oye, Calamardo Cada vez tiene la cabeza más grande Tú no serás de... Así por comer calamares, ¿no? Madre mía, chupita Deja de decir tantas tonterías Que te va a explotar Celebro Y... Y van a ser... Celebro.exe Madre mía ¿Te imaginas? Celebro.exe Eso sería un juegazo Vale, Calamardo no salta, ¿vale? Calamardo es un gandul Que solo camina para adelante Con el sonido este Desperluzante Hostia, hay sangre ahí Y pollo en el suelo ¿Esto qué coño es? ¿Qué? Hay pollo en el suelo Ah, no, pollo no Esto... Esto creo que es la... La... ¿Cómo se llama esto, tío? El caracol ese de Bodespoja, ¿no? El que está en el suelo Hostia, mataron al caracolito, tío ¡Qué pena! Joder, tío Puto Bodespoja es un asesino, ¿eh? Porque tú ves que se Bodespoja, no me jodas ¿Qué coño es un pudo eso, entonces? Me lo di Bodespoja Bodespoja, ¿qué tal? Tú también vas a morir Eh, bien, ¿no? Bueno, vamos pa'lante Esponja es un fantasma ¡Madre mía! Yo me pensaba que me voy a empujar a Pinocchio ¡Eh, eh, eh! ¡Ut! ¡Coño, coño, salte! Calamardo, tío Encima se ríe Luego lo traduzco, ¿vale? Esto, dice Ja, ja, ja The one you patetti Eh, mi idea Eh, can't man Got really waiting You just have A new feeling I need Calamda, puto en inglés Luego os lo traduzco en español, ¿vale? Os lo pondré ahí en español Vale, ahora tenemos al señor cangrejo ¡Cangrejo! Hostia, este da más miedo, ¿eh? Porque este camina más lento Camina más lento Y está oscuro Y el sonido Escuche ¡Uh! Esto da más miedo Y así ya empieza a subir el nivel del juego Y yo creo que ahora Nos vamos a cagar encima Seguro Porque suena la música Tensión acá ¡Uy! Estoy ahí Si no hablo es que estoy concentrado Para no pegarme el susto de la muerte ¡Hostia puta! Me viene Viene el susto ¡Uy! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahí viene Ahí viene seguro Ahí viene, ¿eh? Vale Para quien le guste El tema este De todo Madre mía A ver Vale, vale ¡Hostia! Una calavera y todo Vamos, vamos Vamos para adelante Uh, voz esposa de nuevo Voz esposa El asesino ¿Qué pasa, voz esposa? ¿Cómo estamos? ¿Ahora te voy a atravesar como antes? Oh, sí Yeah Vale Eh, voz esposa me acaba de trolear Otra vez Y Eh, me está matando Con una Cuchilla de Que está hecha con el paint ¿Vale? Que está pintada con el paint ¿Vale? Eh, bueno Voy a azonarme Porque es que esto es peligroso Si es que Si es que ¿Cómo va a morir así? O sea, voy a morir Como Hombre Y si me va a dar lento Cámara lenta ¿Por qué? Porque voy a morir en nada Y bueno Y ¿Y se paró? ¿Hola? ¿Hola? Que no muero Aquí hay alguna troleada ¿Eh? ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡Coño! ¡Coño! ¡Qué cabrón, colega! ¡Uh! Este es no over the jet ¡Hijo de la De puta Tío Este es el del bono de esponja Este, colega Game over Dice Tu vieja Cabrón ¡Uh! Vaya locura Bueno, chale Este ha sido el punto exe Ya sabéis Como dije al principio Bueno, da miedo ¿Vale? Pero como dije al principio Si sabéis algún punto exe Que dé miedo Más miedo que este Ya sabéis Dejadlo en la cajita de comentarios Y el que más Voto positivo O el que más like tenga Pues lo vuelvo a hacer En el día siguiente ¿Vale? Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Que será hoy A las nueve de la noche Y será Y será Matilde Matilde en los columpios Sí Abigail en los columpios Así que Chavales Apóyenlo con un like Compártelo Y nos vemos en el siguiente Esta noche A las nueve ¡Bra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!